¿Cuánta es la militancia del Partido Libre? Más de un millón doscientas mil personas, trescientas mil personas. ¿Son más que el Partido Nacional? Bastante más, a pesar del Partido Nacional, usted le quita lo clientelar de su vida mejor. De por sí la gente, primero, se estaba hartando del Partido Nacional porque el bono diez mil se convirtió como en bono tres mil. Y esos dirigentes medios del Partido Nacional le robaban siete mil lempiras. La gente ya se estaba hartando, es un desgaste salvaje por los niveles de corrupción y de cómo le quitaban todo absolutamente a la gente. Y si usted le quita todo lo clientelar que ya no está llegando, el partido está súper deprimido, súper deprimido. Entonces, para asegurar, está malo lo que dice Salvador, que dice que él puso un millón doscientos mil junto al Partido Liberal. Y ya no es como es Salvador. ¿Ustedes no le paran como juventud? No, es que... ¿Ya no le prestan atención? Es que Salvador es así, es de declaraciones al azar.